Hola, mi nombre es Guadalupe López. Mi esposo fue parado por una patrulla estatal el día 4 de septiembre del año 2012. A él lo arrestaron, lo llevaron con migración. Realmente yo me preocupé de lo que estaba pasando. Nunca imaginé que también a mí me iba a pasar esto. Fue algo difícil para mí. En ese momento a nosotros, otro oficial nos tocó la ventana y nos dijo, necesito, ¿ustedes hablan inglés o español? Y yo le dije, pues hablamos un poquito. Entonces dijo, ¿ustedes son legalmente aquí en este país o son ilegales? Y nosotros, pues yo me quedé callada. El amigo de nosotros contestó, no, pues somos ilegales. Realmente en ese momento yo me sentí morir. O sea, era algo difícil para mí porque pues yo pensaba, ¿me van a arrestar también a mí? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? Tenemos cuatro niños ciudadanos americanos que realmente ellos tienen muchos sueños por delante. Para mí es muy difícil no saber nada de ellos ahí encerrada. Ahorita en este momento estamos en proceso de deportación. Es increíble como algo tan chiquito que hubiera sido como un ticket que le hubieran dado a mi esposo. Nosotros fuimos a parar a migración y tener que pagar 5 mil dólares de fianza cada uno. Nosotros, de lo que pasó esto, nosotros hemos formado un grupo, se llama Mojados Unidos. Realmente ahí hay muchas familias que están igual que nosotros peleando su caso. Por eso yo le invito a toda la comunidad para que pueda salir a la luz, contar sus historias y que esto pueda ser diferente. Porque no es posible que sigan separando y separando familias. Este dolor también causa mucho dolor a nuestros hijos. Nuestros hijos realmente se quedan traumados con este tipo de dolor que pasa que sus padres son separados, son deportados. Realmente a mí se me hace muy difícil. Y pues yo le invito a toda la comunidad realmente que siga apoyando, que siga diciendo sus historias. Porque esto un día, esperemos que todo esto va a cambiar. Las injusticias van a parar y ya no van a haber más familias separadas y destruidas. Gracias. Gracias.